GMSNIPES Ahora se lo voy a avisar, dejen su suculento like Si escuchan una bulla en el background No le presten atención a eso, solamente personas Que hayan en la sala Pero dejen su suculento like Desde ahora Que eso me ayuda muchísimo Se le agradecería muchísimo Así que nada, vamos con otra reacción esta noche Próximo video quizás Sea un Q&A de preguntas O quizás sea una reacción De Halloween, algo un poquito diferente O que el próximo que yo le haga Una reacción, va a ser una fortuna De que le voy a hacer También un evento de Halloween O quizás No sé, quizás yo Suba un video yo jugando De Halloween, que así yo creo que si sería Un poquito más de Entretenimiento, creo yo Vamos a ver lo que se me ocurre Lo que pasa es que no ando con mucho tiempo Esta semana, pero ya la próxima semana Ando haciendo directos y de todo Así que nada chicos, voy a mostrarle Aquí a las personas que le vamos a hacer la reacción esta noche Habla inglés, por lo que veo Porque todo lo tiene en inglés Y se trata nada más y nada menos Que Deservation A mí me dijeron de este jugador Que es bueno y eso Y por lo que veo Por todos los views que tiene acá Jala views Y eso tiene que dejar mucho que decir Así que nada Vamos a elegir uno de sus videos Aquí dice Pugimobo Screams y Tourneys Y Torneos Frag Movie Parece que son como que Highlights Más o menos highlights De 13 minutos Pugimobo Montage 5 Este es de 10 minutos Quizás vamos a ver Vamos a ver el de 10 minutos Tiene 12 mil views O vamos a ver de los corticos Este que tiene 15 mil A mí me interesa ver más los cortos Y es porque le ponen como un poquito más de editación a los videos Y también es más corto Porque solamente queremos ver cómo juega el jugador No queremos ver todas las partidas y todo eso Así que vamos a elegir un video cortico Como este que está acá Y vamos Parece que tiene música Vamos a dejar nuestro suculento like Como siempre Vamos a agrandar esto Primero antes de agrandarlo Vamos a procurar que lo tengan los audífonos Aquí procuramos de que esté a la máxima calidad Y vamos a ponernos nuestro headset Para nosotros entonces Ay que no me moreten los aretes Ya me recorté ya loco eh Hacía falta Así que nada chicos Desde ahora dejen su suculento like Muchísimas gracias por todo el apoyo Sigan comentando en los comentarios A quien otro jugador Quien es que le haga una reacción Se lo agradecería muchísimo Y yo leo todos los comentarios En español, inglés En cualquier lenguaje Que ustedes los dejen Y nada Disfruten muchachos eh Vamos el flow Uuuh ok Ok a mi me gustó esa pelea Uno versus uno Ya eso te deja saber ahí Que el man es bueno Uno versus uno Aunque si tenía las armas del drop Y eso bro No importa Tú en torneos y cosas así Te llenan las armas del drop Como quieras Y no te deja dicho Que tú eres un mal jugador Eso significa que te da un poquito de ventaja El arma pega más duro Más rápido No importa eh Mantiene el talento Al uno versus uno Vamos a seguir viendo Ojo Yo me gusta Lo que estoy viendo Ahora mismo Me gusta Me gustó Me gustó eso Me gustó eso Vamos al flow Ojo El peralta Estaba ahí en los 19 Para cuando eso Loco pero Pero por qué se llama El chico en el juego Este man habla español Tiene chico abajo También loco A ver si yo estoy viendo A la persona correcta Si así se llama en YouTube Pero literalmente Se llama chico en el juego Buen control de recoil Oye pero buenísimo Porque andaba en el carro Y se tumbó un segundo También loco Buena Buenísimo Se la metió en la cabezota Loco Buenísimo Ojo Lo llevo a tumbar O solamente uno Creo que lo había tumbado A los dos Es bueno Es bien inteligente A la hora de cambiar armas Al momento indicado Eso es lo primero Que hace Es más rapidito Lo digo porque Yo a mí me pasa eso A veces Que yo tengo que cambiar Otra arma Y decido recargar Porque se me olvida Que yo tengo Una arma secundaria Y es porque soy sniper Siempre ando cargando La arma secundaria Mía como un rifle En no es que tengo Dos ARs O dos SME Tiene muchas armas Del 7 También La mano Loco Tú sabes Que eso es Mata Anda por ahí Controla muy bien Al rico Loco Muy bien Lo controla Al rico Acuete Ese caballero Un solo tiro Loco Esa arma pega duro Quizás se me estaba Abajito de vida Pero pega duro Esa arma Uff Buena saranada Loco Bueno 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 Ahí está La reacción Loco A O Servation Fue cortica Loco Los nombres Me están confundiendo Eso Si alguien Me podría explicar Por favor A que se debe Ese nombre De acá en Youtube Pero se llama Chico en el juego Alguien que me explique Eso Por favor Se lo agradecería Muchísimo Pero nada Ahí está Chico La reacción Que me parece Este jugador Este jugador Me parece Un jugador Bueno Mete mano En torneos Y screens De lejos Y cercana Distancia Obviamente Controla muy bien Al rico Y Nada Loco Eso es todo Lo que tengo Para decir De este jugador Ustedes Díganme Que piensan De este man En los comentarios Si alguien Que me explique Por favor Lo de los nombres Si habla Español Si habla Español Perfecto Loco Juegas muy bien Si habla ingles Si habla ingles Estas un jugador Muy buen Juegas muy bien Pero ahí está Chicos La reacción Muchísimas gracias Por todo el apoyo Dejen su suculento Like si les gustó Y si quieren ver más Recuerden que abajo En los comentarios Pueden dejar a quien Quiere que le haga La reacción después Recuerden Pasar por aquí Siempre Y chequear Los videos Viejos También Si ustedes Ven que yo Un día No pongo nada Chequeen El día anterior O chequeen Los viejos videos Que ustedes No hayan visto Que le va Le va a interesar Últimamente He estado poniendo Solamente reacciones Necesito más ideas De que otro tipo De contenido Le puedo traer a ustedes Que me traigan La misma cantidad De views O quizás más Porque lo que queremos Es crecer Como todo el mundo Quiere verdad Se agradecería Si ustedes compartieran El canal Chicos Muchísimas gracias Por los 2000K Viene un video Especialmente Para celebrar Que llegamos Por fin A los 2000 Seguidores O suscriptores Lo hubiera llegado Ya hace mucho Pero lo que pasa Que me fui a Facebook Me fui a varias plataformas Y lo dejé YouTube Por un tiempo Así que eso Me afectó muchísimo Por eso es que Nunca es bueno De tu dejar algo Como mi Facebook Ahorita Facebook Comienzo yo Con dos o tres viewers Por streams Como quiera Pero vamos a fajarnos fuerte Hasta lograr la meta Así que nadie se rinda Que va a brillar Algún día Algún día Va a brillar Quizás no ahora Pero en un futuro Muchísimas gracias Muchachos Gracias por tu apoyo Recuerden dejar su suculento Like si no lo han hecho Gracias por quedarse Hasta el último El video Y nada Nos veremos Hasta una próxima Reacción No se los olvide Los quiero mucho Y que mi Dios Me los bendiga Bye